¿Qué es la casilla rural? ¿Qué es la casilla rural? No se puede saber todavía el motivo. Era una casilla totalmente habitable que estaba en uso porque estaban trillando en ese momento. ¿Y hubo otro hecho también? Así es. Ayer, el día domingo, aproximadamente a las 15 y cuarto, se recibió un llamado telefónico en el cual informaban de un incendio de mucho humo en un predio lindante en la parte posterior del destacamento de los Pumas. Al lugar se dirige una dotación de un ataque rápido y a la llegada de ese móvil observa la magnitud de este incendio y lo disperso que estaban los distintos focos. Y bueno, pide colaboración, así que al lugar se dirigieron tres dotaciones de bomberos, una protección civil junto con un regador y una pala para colaborar en la parte, porque eran distintos pastizales y un viejo basural. Entonces con el terreno se complicaba y teníamos la necesidad de utilizar una pala para poder tirarle tierra arriba y poder controlar las llamas. ¿Cuánto tiempo trabajaron aproximadamente? En ese día estuvimos aproximadamente unas dos horas y media.